hola cómo están espero que estén bien y que están haciendo y aquí en bolivia estamos ya va a ser las 10 10 en la mañana y que están haciendo que no me das ahí por los distintos países qué tema de temas tienen que hablemos lo que está pasando en todo no sé lo que está pasando en los distintos países o están viendo de ese canal o que canales ven aquí tiene todavía la serie esa de teoría del mismo o que quieren hablar exactamente y de dónde son también se puede se puede leer los comentarios los comentarios que dicen o o qué temas tienen que hablemos exactamente se puede hablar de varios lo que lo que en usted no sé deportes la variedad de actividades no sé o qué les gustaría hablar de dónde son para conocer su opinión desde su punto de vista y qué me recomiendan para subir a mi cuenta no sé si qué dice de mes y que se ha cambiado de tipo o lo que está pasando en japón en kobe o te quieren hablar pueden opinar lo que quieran ah ya estoy viendo esto y también nos podemos aconsejar para cuidarnos se puede hablar también de los estudios de las universidades lo que es lo que está pasando en cada país la situación o que lo que dicen a pueden opinar las normas tranquilamente o o qué o qué de dónde son para allá con esos países para hacer turismo todo eso qué ah pueden comentar lo que quieran pueden comentar lo que sea aquí en bolivia en las no últimas noticias era del golpe de estado del antepasado y le tienen echa la culpa a a la gestión de la anterior de la anterior mandataria que le tiran a ser juicio lo que pasaba en sacraba y en sentad ah parece que no es justo para una lo que han novernado del año pasado y de la anterior del no vierno del más ah hicieron casi lo mismo había había licitaciones del Evo Morales que viajaba que había manipulación en los ministerios todo eso y y que me sugieran hablar un poco más aparte de esto y para ver más para aceptar más información de lo demás ¿o qué en Irán? ¿o qué están qué están haciendo en estos países? ¿es el número? ¿ya por acá? aquí en Bolivia en el canal Unitel se están dando todavía los Simpsons o ¿para qué no vaya de tu hermano? pero se debe cuidar especialmente la mayoría de los jóvenes van a la fiesta así nomás a la fiesta van a hacerse tomar y hay que cuidarse con los ¿qué se puede decir? con los barbijos especialmente a que se tuide hermano ¿qué más quieren hablar? chicos Hay tiempo nomás ¿De dónde son? Para conocer Para conocerlos mejor Si no hay En Bolivia En Bolivia Si hay de De canales ¿Qué se puede decir? Ah, para la atención De la gente Para canales mareados Que nada enseñen ¿Ustedes quieren hablar? ¿Tienen nomás? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Opinen, opinen nomás Así no hay más opinión Nos vemos chicos Chao, chao 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 Chao